Y el principal implicado, cuentan fuentes cercanas a la causa, es el movimiento Evita en La Matanza. Es de donde recibieron la mayor parte de las denuncias. No solamente en La Matanza, sino en otros distritos del conurbano bonaerense que tienen, de alguna manera, o están empezando a ver, si tienen conexión con la cúpula finalmente de La Matanza. ¿Quién está en La Matanza? ¿En qué consisten las denuncias, Camila? O sea, ¿por qué es importante? Está vinculado con todos los movimientos sociales, los gerentes de la pobreza, la discusión que está habiendo hoy en el Ministerio de Capitán Humano, la renuncia o la despedida o la echada de Pablo de la Torre. Pero, ¿en qué consisten las denuncias contra Emilio Pérsico? Las denuncias fueron hechas primero por presuntos extorsionados al 134, llamando y diciendo, tal referente me presiona para poner una cápita, tal referente me presiona para ir a una marcha. Muy similar a lo que ocurrió con el pueblo obrero. La novedad acá es que no va a ser solamente el pueblo obrero el apuntado por este mecanismo o por este plan, digamos, sistemático en términos de capital humano, porque esto es, digamos, la opinión del gobierno, ¿no? Que era un plan sistemático. Bueno, también lo que se está viendo es que este mecanismo ocurrió en otras organizaciones que hasta este momento no estaban en primera plana de las denuncias, pero te aseguro que van a comenzar a estar en estos 44 procesos que por ahora corren por separado. Pero decidió esto el juez, el criterio fue, son organizaciones distintas, son grupos distintos, vamos a hacer causas separadas. Tal vez un criterio un poco distinto al de Casanelo, que unificó en una el pueblo obrero con Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie, que está todo en una misma. En este caso va todo por separado. Pero me dicen, están avanzando todas más o menos al mismo ritmo, y entre las 44, que alguna incluso se derivaron a otros juzgados, ya hay por lo menos 85 señalados. Ahora, el Ministerio de Capital Humano está en la mira y el presidente Javier Milei, Pablo, dice, esto es, que es curioso, ¿no?, que hizo un retuit de Gazulla. Esto es, van contra Petovelo porque Petovelo está rompiendo el gran negocio de los gerentes de la pobreza. ¿Qué decís vos, Pablo? Que no es solamente eso. Que es una parte. Es una parte. Y ya lo va a entender el presidente seguramente cuando se lo expliquen correctamente. El déficit de gestión excede... Porque la noticia de hoy nace del propio Ministerio de Petovelo. Claro. La noticia de hoy involucra a los propios funcionarios de Petovelo. Separemos la paja del trigo, a los malos ya los conocemos. Aplaudimos cuando denuncian a los malos. Pero prestamos atención y encendemos las alertas cuando los buenos son negligentes o cometen impericias o directamente son incapaces. O es el sistema, o es el formato que le dieron a la ministra Petovelo que le excede. Claro. Que debe ser una mujer, que vos conocés, con gran carácter, con gran determinación, con una impronta de querer llevar adelante esto de la mejor manera, pero que ahora se ve envuelta en estas contradicciones. Donde justamente los malos, cuando vos a los malos le das este pequeño resquicio, mirá si lo conocerá Macri. Mirá si lo conocerán los miembros del PRO. Y en esto sabe muy bien Joaquín de la Torre, en ese momento no estaba Pablo de la Torre. Cuando Carolina Stanley... Bueno, negociaron con los gerentes de la pobreza. Le dio un ducto al gobierno de Macri, le dio un ducto a estos muchachos. ¿Y qué hicieron? La aprovecharon para ello, para conspirar, para terminar siendo los conspiradores en el club del helicóptero para contarles las horas a Macri. Pancho, ¿qué está pasando para vos? Me está escribiendo todo el mundo, pero hay información que no llego a entender porque es demasiada. Yo calculo que en las próximas horas va a empezar a hablar la gente. Te está escribiendo, te la procesa. Si me querés mostrar, yo por ahí te la proceso. Si querés te reenvío. No, acá me parece que lo... Agarrémonos de lo concreto. Se repartió mal o se gestionó mal, evidentemente. Faltó un empalme desde el momento que vos lo cortás hasta el momento en que aplicás el nuevo esquema. Y pasó en varias áreas. No es casualidad, como decía Pablo, que muchas de las renuncias se hayan producido en este ministerio. Pasó en trabajo, pasó... ¿Cuántos funcionarios se fueron? Hay un problema con el empalme. Y también hay, digámoslo, gente que está muy nerviosa porque le están sacando el negocio. Por supuesto, claro. Las dos cosas... Para mí las dos cosas conviven. Las dos cosas. Cuando vos pones a gente nerviosa... Claro, recién apuntaba Pablo que no queda duda de que es Pérsico el que tiene la data y la comparte. Y fíjate que hoy justo Camila cuenta de que esto también llega a Pérsico. Porque el ministerio estaba partido. El ministerio desde la época Stanley estaba dividido. Había áreas que manejaba una organización social, áreas que manejaba otra. Estaba directamente loteado. Toda esa gente permanece. Porque mucha... Y lógico. Por el mismo déficit de gestión del que hablábamos antes y por lo mismo que saltó close. Es el peor ministerio que te puedas imaginar. Directamente, ninguno pudo, salvo Alicia Kirchner, miren lo que les voy a decir, que nunca le cedió las altas y bajas. Entonces ella... ¿A los planes? A los planes. A las organizaciones. Claro. Cuando le ceden... Y todo lo demás le dieron la llave del rey. Con las unidades de gestión. Ese ministerio está loteado. Y no estoy hablando de directores. Estoy hablando de todo. Tomando la descripción que dice Liliana, en el peor ministerio, en el más loteado, a esa ministra le das más responsabilidad de toda ella. Le das encima de educación. Yo creo que debe haber un replanteo. Debería haber un replanteo estratégico del gobierno. Estratégico en cuanto a las funciones. Estratégico en cuanto a la capacidad de gestión. También estratégico en cuanto a incorporar a gente que por diversas razones políticas lo hemos estado analizando. Claro, sabe implementar y gestionar. O porque se equivocó ya demasiado o porque hizo las cosas bien. O gente que está disponible para ayudar y no ha sido incorporada porque no ha pasado los filtros, por ejemplo, del jefe de gabinete que se fue. De pose. ¿Sabés cuántas carpetas hay en jefatura de gente que no se incorporó? Pedida por distintos ministerios. Que ahí duermen el sueño de los justos porque no se firmaban. Bueno, y además hubo gente. ¿Cuántos funcionarios se echó el ministro de Centro de Petrobelo? Yo creo que hay... Once. Bueno, debe haber una vendetta. ¿Me nombraron a dos o tres? Mirá. Mirá. Ahí ahora son once, en realidad. Claro. Ahora son once. ANSES uno, AISA uno, ELVISE uno, Capital Humano diez, ahora once, listo, ¿no? Economía, bueno. ¿Qué me quería decir, Camila? Un dato importante que me confirman, Luis, es cuál era el alimento más próximo a vencerse, algo que justamente fue objeto de polémica. Era la leche en polvo y se vence el 7 de julio de este año. 45 días. Próximo, claro. Pero ese es el más próximo del resto vencían después. Juan Mayor, en las encuestas de humor social, cuando se habla de estos temas, ¿qué es lo primero que se dice? ¿En los focus groups, en los números que vos tenés, en lo que revisás? No, lo que vemos básicamente es que este tipo de cuestiones claramente impactan, pero impactan básicamente en el círculo rojo del porcentaje de la opinión pública que está más informada, ¿no? Sí, igual cuando hablás de los gerentes de la pobreza son los que la imagen más negativa tienen, ¿no? Tienen un ranking de imagen negativa que... Claramente, bueno. Pérsico. Si nosotros vemos el ranking de confianza en los distintos actores, los sindicatos, los movimientos sociales están en los últimos lugares del ranking. Pero a lo que me refería es que esta cuestión de estos desórdenes de gestión siempre se interpreta... La realidad hoy en día se está interpretando en una clave de una sociedad cada vez más polarizada. Claro. Entonces, cuando hay cuestiones vinculadas con algunos errores o ineficiencias de la gestión, que estoy de acuerdo con lo que están planteando y me parece que esta es la puerta que se abre con la entrada de francos a la jefatura de gabinete, claramente el sector que se identifica con la oposición le pone el foco, ¿no? Mientras que el sector que apoya al gobierno hace la vista gorda. El crédito lo tiene el presidente, Juan. Digamos, el crédito de la expectativa social lo tiene el presidente, no su funcionario. Perdón. Lo tiene, digamos, es como una especie de capitalización propia. Sí, hay funcionarios del presidente que tienen buena imagen, Eso es otra cosa. Guillermo Franco, la expectativa, pero digo, el fundamento de la expectativa, de la imagen del gobierno, de la esperanza, fundamentalmente en la recuperación económica, está puesta en la figura del presidente. ¡Gracias!